estaba en la cocina cocinando cuando escuché eso fue nervio totalmente imagínate ver esa gente corriendo para allá y para acá o sea fue algo impresionante ver ese poco heridos y ese poco de fue una impresión bastante grande de verdad que sí bueno cuando la expresión y la gente corriendo de verdad eso fue para mí algo que no lo puedo olvidar bueno yo estaba en el taller arreglando un vehículo cuando sonó la explosión impresionante que es una sola pieza que no sabíamos que le había sucedido y al rato la cuestión de las ambulancias la gente corriendo y a veces no sabían que había pasado pero cuando ya se ya se dieron cuenta de lo que había sucedido aquí en la estación pues mucha gente se vino a ver y el episodio de los policías heridos ya otros mutilados muertos y el resto pues lo que te diga fue la impresión que sentimos fue con la explosión la imagen que más recuerdo yo la de un policía que que a pesar de que él estaba herido trataba de ayudar a sus compañeros algunos que ya estaban pero fue impresionante impresionante no o sea ver la situación como se estaba viendo en ese momento era impresionante una sola pieza bueno y hace que dos años dos años no recuerdo que iba para el baño eran las seis y pico de la mañana y sentí que una explosión nada más pensé que era algún carro que pasaban por aquí que están arreglando la 21 en ese entonces y entonces pensé que era una llanta que se le había estallado corría hasta allá nada más es lo que recuerdo hasta allá y me quedé en el puesto san jose pero sin decir ni comentar nada ¿y qué imagen tiene que lo haya faltado? no pues los mochos de los piernas de los policías y la vaina ¿cómo era el ambiente en la guarda? el ambiente era teso era malo era bastante turbio era bastante como es se le llama eso con tensión no tensión la gente estaba muy tensionada y tal cosa no yo recuerdo que yo iba a hacer el rosario como a las seis y pico de la mañana cuando sentí pues eso que fue no entonces no que fue un bus que se le explotó la llanta que no sé qué pero como ya había una construcción que estaban haciendo enfrente yo pensé en eso y de miércoles eso tuvo que ser que se desplomó eso pero la verdad es que la gente corría corría cuando vinieron las ambulancias y eso entonces uno se percató que era lo que había pasado pero yo no alcancé a llegar porque eso fue como tan impresionante que no tuve valor de llegar hasta allá no la gente corriendo los carros las ambulancias todo esto era un caos por aquí y por allá también pero yo no tuve valor de llegar hasta allá porque eso me impresionó tanto que no me dio valor de llegar hasta allá ¿y de nosotros que se trataba de la gente? pues sí figúrese bueno uno se pone en el lugar de ellos y de los familiares de esa gente sufrir pues las consecuencias de eso y muy doloroso eso fue algo impresionante ya que mi hijo se encontraba con mi hermana acá yo estaba trabajando y eso fue algo que me impactó muchísimo y fue algo horrible pues no nos esperábamos eso y mi hermana me comenta que eso fue impresionante que ella salía corriendo con mi hijo y veía los cadáveres ahí tirados fue algo impactante tanto para nosotros como para todos los vecinos de acá del sector cuando nos llamaron que nosotros estábamos por allá por Puerto Colombia cuando nos vinimos hacia acá encontramos a las personas ahí ya tiradas estaban muertas ahí unos mochos había gente unos perros muertos también recuerdo yo ahí eso fue muy horrible fue muy feo bueno la verdad es que yo nunca había visto ese poco de personas así muertas tiradas yo me impresioné fue por eso porque como yo soy de un pueblo al final nunca me había dado cuenta de eso ¿me entiendes? entonces pues sí me impresionó mucho eso y